Hablando de los diamantes, pues vienen aquí varios tips, que no los tomen muy a pecho, son más personales, pero de cómo escoger el año de compromiso y cómo escoger un diamante. Hablando de las cuatro características, la primera, la más importante y la primera que dicta el precio de un diamante es el peso. ¿Por qué es la primera? Es mucho más difícil en la naturaleza encontrar diamantes de mayor tamaño, de buena calidad. Entonces, los precios de los diamantes no van subiendo de forma lineal, van subiendo de forma exponencial. Cuando yo llego a ciertos pesos, ¡pum!, doy un salto y voy dando saltitos, no existe un tamaño chico, no existe un presupuesto chico. Existe lo que tú quieras invertirle a esto. La segunda y la tercera afectan de la misma forma al tamaño, era el precio. Y de aquí hablamos de la de el color en un diamante, más bien se habla de la ausencia de color. ¿Qué tan blanco, qué tan transparente es tu diamante? La gemología creó una escala en donde acomoda los diamantes y sus colores. D y F son sin color, incoloros, diamantes sin coloración alguna. G y H y son casi incoloros. A partir de la J, el ojo inexperto, el ojo que no se dedica a los diamantes, tu novia, su suegra, sus amigas, van a poder empezar a notar una coloración. Que tu diamante vaya de la I para arriba, hablando de colores. La siguiente característica que es la pureza. Cuando los diamantes se forman, cuando el carbón se cristaliza, no se cristaliza todo perfecto, se cristaliza con ciertas imperfecciones que nosotros le llamamos inclusiones en su interior. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que la inclusión sea lo más blanca posible y esté lo más a la orilla posible del diamante. De ahí, igualmente, la gemología creó una escala que es flowless o internally flowless, diamantes 100% perfectos. BBS1, BBS2, inclusiones de tan chicas, tan pequeñas, que necesitamos microscopios de 350 y 400 aumentos para alcanzar a verlas. BBS1, BBS2, Very Small Inclusion 1 y 2, inclusiones chicas, pequeñas, Small Inclusion 1 y 2, inclusiones pequeñas, a simple vista difícilmente se alcanzan a ver y con el lente de joyero ya alcanzan a verlas. Mejor costo-beneficio en esto, vámonos siempre entre BBS y SI. Y por último, que con nosotros es una garantía, pero es importante que lo sepan, es el tallado de un diamante. ¿Qué tan bien tallado de un diamante con las proporciones adecuadas? Si yo lo tallo un poquito más panzón o un poquito más plano, la luz a la hora de entrar en el diamante y reflejarse y brillar, digamos, reflectarse la luz, cuando yo lo tallo mal, se pierde abajo. Entonces tu diamante va a brillar menos. Nuestros diamantes todos son o se acercan a un corte ideal.